La Cruz Roja Nicaragüense brindó detalles de bajas incidencias ocurridas durante el cierre de las fiestas patronales de Managua. Hemos desplegado a 30 miembros voluntarios a 6 unidades y también hemos dado cobertura a accidentes de tránsito en todo Managua. Hemos cubierto el 100% de Managua, como bien lo dice nuestro mandato humanitario, para proteger y salvaguardar la vida de las personas. Durante este operativo del 10 de agosto realizamos 115 servicios, 115 atenciones. Dentro de ellas destacan 10 accidentes de tránsito, destacan 21 acciones, servicios de ambulancia. Esto enmarcado desde las 12 de la noche del día 9 hasta las 12 de la noche del día 11. Entonces 24 horas de trabajo arduo que tuvieron nuestros voluntarios atendiendo toda la emergencia, llamada y demás. Siempre también brindamos recomendaciones a la población. Recomendamos siempre el uso de la mascarilla, evitar aglomeraciones. Hemos también hicimos labores preventivas a aquellas personas que estuvieron manipulando pólvora, a las personas que andaban con los niños y demás. ¿Incidentes, órgano? Sí, entre ellos destacan quemados por pólvora. En estos incidentes dimos la atención, pero importante. La labor preventiva que se hizo, hizo que desminujera la posible cantidad de quemados y niños perdidos. Entonces ese es un trabajo muy importante que está realizando la institución, que es con el tema de evitar mayor accidente. Explican que durante la jornada de trabajo se hizo énfasis en la protección de la vida en medio del aumento de casos de COVID-19 en el país. Con accidentes de tránsito hubo una disminución muy leve, pero los servicios en atención prehospitalaria y servicios de ambulancia aumentaron un poco. Significativamente en cantidad de personas hubo un poco más que el primero, así que es por esto también la fluctuación en los servicios. Hubo un poco más de servicio que el primero de agosto. ¿Cómo vieron ustedes el uso de las mascarillas en medio de esta procesión? Es nuestra nueva normalidad, creo. Sí, había muchas personas que estaban acatando las recomendaciones con su alcohol, su bactericida y su mascarilla. En cambio también habían otras. Aquí hubo de todo un poco, pero siempre en el rural nicaragüense tratamos de recalcar el uso de la mascarilla y la no aglomeración de personas. ¿Cuántas unidades dispusieron a lo largo de este recorrido? Dispusimos con 6 unidades y 30 efectivos voluntarios que estuvieron atentos a toda la atención en Managua. Marcos Medina, Noticias 12.